¿Qué tal amigos? Bueno, parece ser que Marta Riesco habría encontrado un nuevo amor, un nuevo novio. Vamos a ver, bueno, pobrecito el chico, el chico. Más vale que estés toda la vida con ella porque como termines con Marta Riesco, la que te va a caer va a ser menuda. Pero bueno, vamos a ver, vamos a reaccionar al vídeo de Marina Esnal y Javi Oliveira en Telesalseo. Y bueno, vamos a ver un poquito esta exclusiva que nos trae Marina Esnal y que, bueno, vamos a reaccionar qué chico es, qué información tiene. No he escuchado nada, directamente vamos a reaccionarla y vamos a ver qué es lo que dice. Así que bueno, recomiendo que vayáis a Telesalseo, que le quedan solo 1.200 seguidores para llegar a la placa. Vamos a ver, sabemos que Marta cogió un avión en Madrid-Tenerife hace unos días, donde vimos a través de sus redes sociales que se lo pasó estupendamente bien. Antes que nada, antes que nada. La vimos en el bar. Era un avión muy rápido, porque tardaba 20 minutitos en ir a Tenerife. Espera, espera, espera. Tardaba. Un poquito de amor, un poquito de amor, vea, va. Vale. Entonces, allí en Tenerife, allí en Tenerife, a ver, la del Blablacar, que no le puedo contestar ahora. Señora, a ver. Dadme un segundito. Vale. En uno de sus planes que hizo, hay en un club que se llama El Olimpo, El Olimpo Shisha Lounge, que allí se reencuentra, al parecer se reencuentra con una persona, un chico que ya conoce del pasado. Este chico, cuyo nombre, de momento no vamos a decir, a la espera de, yo quiero ver la reacción de Marta, si Marta luego confirma lo que vamos a decir o lo desmiente. Allí coincide con un chico con el que tiene bastante buen feeling. Y lo ha tenido en el pasado, ¿no? Eso vamos. Por cierto, la amiga, la amiga que estaba en ese barco, ¿vale? Me llega información a mí de que es una amiga que conoce desde hace poco tiempo, no hace ni un año, ¿vale? Lo digo porque luego a lo mejor, si se enfada con ella, sacará una historia, hay que ver que es una amiga de hace 4, 5, 6 o 7 años, ¿vale? La amiga, la principal, la que lleva saliendo en los últimos días, las últimas historias con ella en Tenerife, ha sido una chica que lleva conociéndola tan solo 9, 10 meses según me cuentan a mí, ¿vale? Eso, y lo ha tenido en el pasado, es un chico con el que, porque aquí Marta nos aseguró, porque le preguntamos y ella, creo recordar que dijo que su primera relación seria había sido con Antonio David y a mí se me traslada, bueno, a mí la información que se me traslada es que con este chico. Wow, si la primera relación seria con 36 años la ha tenido con Antonio David, que ha estado con el año y medio, o como mucho ocultos, ¿no? Digámoslo así, dos años, wow, wow. Con el que se ve en Tenerife, que ya habían hablado unos días antes y ambos sabían que iban a estar allí, iban a coincidir en tiempo y espacio, y con este chico, con el que antes de estar con Antonio David, no sé si unos meses o llega el año, supera el año, ya mantienen. Una relación. Incluso, me mantienen que estando con Antonio David, este chico sigue buscándola y este chico sigue llamándola, pero Marta no accede a este chico porque Marta estaba enamorada de Antonio David, por lo que se queda ahí. Ahora han coincidido en Tenerife, han coincidido en el club que os acabo de decir, y al parecer, vamos a ver cómo lo digo. Están llamando a Marina, en estos momentos ya han interrumpido la conexión. Sí, sí, me estaban llamando el número oculto real, lo voy a poner en no molestar, qué casualidad. Qué bueno, qué casualidad. No, pero no lo pongas en no molestar, que a lo mejor es alguien que... Mira, mira, mira. O sea, justo, ¿eh? Sí. Está Marta viéndolo. Justo, justo, justo. Está Marta viéndolo. Vale. Lo voy a decir, da igual. No, no, ya lo puse a no molestar. Vale. Qué casualidad. Vale. Vale, bueno. Marta, si eres tú, manifiéstate. Porque es que siempre me llaman cuando estoy en tus directos, o sea, en algunas cosas, en algunos temas. Vale. No, no, estaba mirando yo a ver si tengo yo el... Qué bueno, tío. Están en este club ellos, ¿vale? La amiga, esa noche, la amiga Ana, con la que estuvo allí, al parecer es Ana, pasa la noche en el hotel, en el que se quedaban ellas, pero Marta esa noche no la pasa en el hotel, sino que ella se estaba, pues, pasándoselo bien y conociendo a este chico. Que ya conocía. Que ya conocía. Pero lo vuelve a conocer. Y al parecer, pues, bueno, ya sabemos que ella estuvo... Hay una chica que le dejó, bueno, a cambio de publicidad en redes sociales, los barcos, montar en barco. Al parecer hicieron buenas migas, la chica de los barcos. La chica de los barcos. Y todo podría indicar, yo aquí finalmente lo estoy diciendo, a que incluso podrían haber acabado todos disfrutando de una noche en casa de esta persona, de Mónica. Pero vamos, nada especial. Bueno, ha dicho podría, ¿eh? En ningún momento ha confirmado Marina que hayan pasado la noche juntas. Ha dicho que podría. Promocionando barcos. Sí, promocionando barcos y disfrutando, pues, de una velada, ¿no? De un fin de noche, pues, de estos, pues, maravillosos en Tenerife, pues, como Dios manda. Vamos, que la gente se está entendiendo perfectamente lo que estoy queriendo decir. Entonces, me consta que esto lo sabe más gente y que la propia Marta, claro que lo sabe porque es la que lo ha vivido. Entonces, Marta, no sé lo que sentirá ahora mismo, ¿no? Porque Antonio David, Marta tiene derecho a rehacer su vida. Ahora, yo desde aquí, lo que, la información es que Marta ya ha tenido algo con otro chico. Entonces, Joan, me gustaría que ella, que es usted que está viendo este directo, que es la protagonista. Ya ha tenido algo con otro chico, ¿vale? Ahora sí confirma que ha tenido algo con otro chico desde Antonio David. Esta noticia entrara, pues, para dar su opinión de todo esto porque ella puede hacer lo que quiera perfectamente, ¿sabes? Un segundito, saltamos el anuncio y continuamos. O sea, que acaba de confirmar Marina Asnal que sí tuvo algo con otro chico. O sea, has estado con quien te da la gana o te lo has pasado bien, pues está súper bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, ya, Marina, pero ya sabemos por dónde va Marta. Claro, el tema está en que no puede seguir vendiendo pena y siendo protagonista porque ella va a seguir vendiendo que lo sigue pasando mal por Antonio David. Entonces, no le interesa decir que ha estado con otro chico. Oye, que está en su derecho de anunciar o no anunciar si está con otro chico, también os lo digo. Pero no le interesa las cosas como son. Bueno, que hay que pasar página, que yo lo digo. Hay que pasar página. Y si de esa manera, pues, sirve o ayuda, pues, oye, me parece perfecto. Entonces, yo quiero que ella se tiene derecho a divertirse, pero que le dé la gana. Y a mí sí me gustaría que si es así lo compartiera, igual que ella que comparte todo, ¿no? Si quiere, si quiere hacerlo. Marta está encantada de que lo digas. Pues no lo sé, no lo sé. Hombre, no lo sé, porque claro, pensando recientemente, yo una vez he dicho, digo, a lo mejor. Es una manera, si Marta lo confirma, de darle un poco un faja a Antonio David, ¿no? De que le pueda sentar mal. Pero a lo mejor Antonio David ya lo sabe esto. Claro. Pero qué absurde, pero si Antonio David ya no quiere nada con ella. Estamos con lo mismo que con Info Influencer, con Shakira y Piqué. No, Shakira se va a ir con Hamilton para molestar a Piqué. Pero si Piqué la dejó por otra. En este caso, igual, Antonio David no quiere estar con Marta por un montón de trabas que han tenido. Unas actitudes que él no ha aguantado. Intuyo, porque claro, tampoco sabemos ciencia cierta por qué la ruptura. Según Marta, riesgo es por Rocío Flores. Pero que no, que no, que no. Que no le va a molestar a Antonio David que esté con otro. Al contrario, yo creo que Antonio David, el día que se entere que Marta Rico está con otro, va a decir, uff, a partir de ahora, cuando corte con ese chico, va a estar a tope con él. A mí que me olvide. Vamos. A lo mejor Antonio David lo sabe. No me sabe. Él no sabe si lo sabe. Marta dijo en Instagram que había pasado una noche en casa de Mónica. ¿Alguien más lo vio? Ah, pues mira, yo no lo sabía. Está la noche en casa de Mónica. Eso es porque estaba el Cianpar cerrado. ¿Porque estaba qué? El Cianpar cerrado. El Cianpar es un parque acuático muy chulo, allí en Tenerife. Y estaría cerrado o lo que sea. Y dijeron, pues, a casa de Mónica y... Bueno, pues esta persona... Esto ha sido la noche del 21 de julio, ¿vale? De la que estamos hablando para que la gente lo entienda. 21 de julio. Que sepas. Ese es el plan. Y yo creo que Antonio David conoce esta información. Creo que sí. Si me lo preguntas, yo lo creo. Pero bueno, lo conozca o no lo conozca. Yo creo que a él le da igual y... O sea, insisto. El tema no es si conoce Antonio David la historia. Mira, el tema es si Marta Riesco ha estado con otro chico. Y esto liberaría un poco de pullas a Antonio David a partir de hoy. ¿No? A partir de esta semana, me refiero. Si ya le liberaría de tantas pullitas porque está pensando o ilusionándose con alguien nuevo. Esa sería la noticia, ¿no? Bueno, dejamos el clip por aquí. Si queréis verlo completo, ya sabéis, vais al canal de mi compañero. Pero hemos visto lo más importante. Que bueno, estaría con otro chico, según le llega información, en Tenerife. En plan rollete, nada serio. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Estaré al tanto de todo, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.